...de canela, suspiro porque yo me acuerdo de ti Ay, canagua, chumbi, canela y no juicia Guachicha, saca pirititicha Porque si no guanco, chisapinimoni, fuera panistia Que grichin afuera, que grichin afuera, que grichin afuera, fue panistia Soy indi, caram, mexican, indara, me ando paseando por lo contán Teniendo guajeres, mexican, indara, sin flores, indara, sin temporal Teniendo guajeres, mexican, indara, sin flores, indara, sin temporal Yo, que, baja de un niño de la sierra, la carrera, más atrás Tenía la guardia que hasta estaba por madera china Y que mi marca la trama me de la cabeza II 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 III III I ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!